Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a vuestro podcast Fineftalks, vuestro podcast de confianza sobre inversión y finanzas. Esta semana hablamos de una cosa pues un poquito diferente que no solemos hablar mucho, pero que yo personalmente tengo mucho interés en cómo lo hacen los traders, cómo hacer trading en este mundillo que nos viene un poco lejano. Así que nada, he traído a una experta, Alba Puerro, que es retail trader y cofundadora de salaparatraders.com. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco constipada, disculparme la voz, pero muy bien. Bueno, antes de nada, siempre el mismo recordatorio que os hago un poquito siempre. Lo que hablemos aquí no es recomendación de inversión, simplemente estamos charlando un poco y dando ideas y aproximaros un poco a todas las temáticas que vamos trayendo. Y os recuerdo también lo del like, que esto nos importa mucho y nos sirve para seguir difundiendo contenido financiero de este que os gusta. Bueno, antes de nada, antes de empezar, ¿quién es Alba Puerro? Preséntate para quien no te conozca. Bueno, pues a mí nunca me ha gustado definirme como lo que hago, sino como lo que soy. Pero bueno, es verdad que para ser trader o retail trader o dedicarte a intentar sacar un dinero con tu jornal en los mercados financieros, pues tienes que tener una determinada personalidad. Y esa personalidad yo la he tenido de siempre, ¿no? Tienes que ser muy curioso, tienes que ser muy analítico, tienes que estar siempre formándote, tener un poco esa curiosidad, ¿no? Y atreverte. Eso es lo primero. Y luego a partir de ahí, pues ya empiezas a pelear con los mercados y ya entiendes que no solo eso, tienes luego que gestionar. Y tienes que tener una personalidad que fíjate que sí que es verdad que yo soy emocional, pero una vez estás en los mercados, una vez te ha vapuleado tanto el mercado que ya entiendes que si entras de forma emocional te va a revolcar por el suelo, pues no te queda otra que seguir una operativa a la que tú hayas testeado, a la que tú hayas aprendido y que vayas viendo que, bueno, que tiene cierta esperanza matemática positiva. Entonces, pues Alba Puerro no deja de ser una persona normal, que además siempre a mí me gusta quitar esa pátina de éxito, de ese trader de éxito, esa idea romántica del trader con el portátil de bajo la palmera, con los intonics. Os ha hecho mucho daño esto, la parte esta del trader típico, porque yo en la imagen no me gusta asociarlo, pero el cliché que me viene a la mente es trader, hazte rico rápido, tal, no sé qué, ese tipo de cosas. Error, error. A mí no me ha hecho daño, le ha hecho daño a la gente que se introduce en este mundillo por esa vía, por la vía de la que cierta gente vende que es muy fácil tener un Ferrari dedicándole dos horas al día, y eso es una mentira, desde luego. Para la gente que no esté muy familiarizada con el término, sé que es un poco complicado de definir, pero ¿cómo definirías tú qué es el trading exactamente? O sea, ¿qué es lo que haces tú en tu día a día? Pues mira, el trading no es más que comerciar, entrar en los mercados financieros y comprar o vender. Comprar o vender, porque mucha gente solo entiende lo que es comprar, comprar acciones o indexarse un fondo y demás, y no valora la opción de vender. Pero los que somos traders podemos comprar y podemos vender también, y además aquí no hay ética, no me da igual vender petróleo que vender BBVA que vender Nasdaq, ¿vale? Entonces tienes esas herramientas de poder comprar y vender cualquier activo que esté cotizando en los mercados financieros, sea divisas, sea índices, sea lo que sea, y luego ya depende de tu personalidad, de la operativa que tengas y demás, pues ya tú te vas a ir ajustando a un estilo de operativa. En mi caso, doy gracias que cuando me adentré en este mundillo yo todavía trabajaba, tenía mi trabajo de contable, entonces no me quedaba mucho tiempo, pues llegar por la tarde, mirar el mercado por la noche y demás. Entonces hay un estilo de trading que es el swing trading, que tú miras los gráficos más en diario, puedes mirarlo en semanal, entonces abres las operaciones en base a unos patrones que tú ves en los gráficos, pero un time frame diario, semanal time frame es el marco temporal. Que sepa todo el mundo que esas velas que se ven en los gráficos famosos se pueden ver en cinco minutos, lo que se mueve el mercado en cinco minutos, o se pueden pasar en una hora, un gráfico de una hora, o se pueden pasar en diario. Entonces yo empecé con marcos temporales más amplios y eso me hizo mucho aprender a aguantar las posiciones cuando van avanzando. Y luego ya fui bajando y ya no tengo problema en trabajar apertura americana, scalping, muy, muy, muy concentrada en ciertas zonas de control, que tenga ración el precio, que sea un estilo mucho más rápido. Pero es que el trading puedes hacerlo desde segundos, minutos, hasta puedes tener meses, semanas. Entonces, bueno, pues el trading no es más que comerciar, pero luego ya tu estilo de trading, pues tú verás si abres las operaciones y las cierras y dejas todo cerrado antes de irte a dormir, o puedes dejar operaciones abiertas días, semanas. ¿Cómo de automático es? Porque supongo que tenéis esto de los stop loss y demás, estas tipos de cositas, pero también dependerá mucho del estilo del trader. Hay algunos que sean más intervencionistas, que les guste estar, lo que te comentaba antes de las cuatro pantallas y tal, y habrá gente que a lo mejor sea un poco más pasiva. No sé cómo lo haces tú. Mira, con más de ocho años, yo creo que casi iba para diez, yo con mi pantalla y mi portátil siempre me ha valido. El tema de cuatro pantallas y de despegar un cohete, yo no lo he entendido. El tema de tener el Bloomberg todo el rato, la tele puesta, me desconcentra a mí personalmente. O sea, para mí es suficiente tener tu portátil y tu pantalla. Pero es verdad que es necesario tener un espacio de trabajo. No vale irse a la playa con el portátil a mirar gráficos. Pues estás en la playa, estás en la playa, estás viendo gráficos, estás viendo gráficos. ¿Cómo de automático es? Pues aquí tenemos una pelea también entre los que hacemos trading en el mundillo, porque hay algunos que se automatizan más, porque esto también depende de cómo tú seas. Si tú confías más en ti, en tu criterio, en tus emociones, tu sesgo emocional y demás, cómo lo dominas, puedes hacer un trading más discrecional. Yo veo el patrón, entro, me pongo mi stop, mi take profit, en base a una operativa y ya está. Pero hay gente que no aguanta, que se adelanta, hay un montón de estilos. Entonces hay gente que prefiere automatizar esas entradas. Prefiere saber de una operativa, la automatiza, pues cuando el precio, no sé qué, le meten unas variables y lo deja automatizado. Como automático es que tenemos herramientas para que no te arruines. Está el stop loss, están también las zonas de objetivo y luego ya también está la gestión de cada uno. Entonces hay herramientas, es verdad que esto es muy difícil y hay veces que el mercado es ineficiente y las operativas fallan, nada es 100% efectivo. Pero bueno, entendiendo eso, tú ya metes tu gestión y a partir de ahí ya vas trabajando y un poco pues viendo cómo eres tú, cómo te enfrentas tú y cómo es la operativa. ¿Es posible hacerse rico o ganar dinero con el trading? Porque yo me vas a permitir, porque yo soy un poquito más a largo plazo, tampoco he entendido mucho el tema del trading, por eso te tengo aquí. ¿Se puede ganar dinero con esto? ¿Se puede ganar mucho o poco, normal? Pues mira, en mi caso soy una trader retail, yo en mis cuentas no me voy a meter más de 10.000 o 20.000 euros en una sola cuenta, se pueden meter con 3.000, con 6.000. Existe el apalancamiento para este tipo de cuentas. Ahora con la CNMV y la ESMA estamos muy intervenidos. Si quieres hacer dinero te tienes que salir, te tienes que ir a Bermudas, te tienes que ir a otras licencias para que te dejen apalancarte como antes y demás. Pero sí, se puede hacer dinero con el trading. Ahora, no puedes entrar pensando que vas a hacer dinero. O sea, tú cuando te metes en este mundillo tienes que entender primero el precio, tienes que aprender primero una operativa y luego ya ver poco a poco cómo te encuentras tú de cómodo con las posiciones que abres. Porque es que nada, insisto, infalible. Alba, es que si tú haces esto, pues apaláncate por ventas. Es que yo no aguanto, es que yo me he quedado noches sin dormir. Y hay que echarle tiempo, quiero decir. Hay que echarle tiempo. No, por supuesto, esto no es una hora y olvídate. O sea, hay que ir mucho estudio detrás, yo me tiré mucho tiempo. Las vacaciones que yo tenía de mi trabajo me las dedicaba a esto a full. Y ya cuando iba consiguiendo una cifra que más o menos acercaba a mi salario de oficina, decía, es que lo tengo que decidir. ¿Qué hago? Lo tengo que intentar. Pero a mí me vale eso. A otro, si está buscando 5.000 euros al mes, pues tienes que tenerlo muy claro. Y luego también están las necesidades de cada uno. Si tú tienes una hipoteca, tienes dos hijos, tienes una serie de obligaciones que te están presionando, que eso va a condicionar tu operativa, pues es que todo se tiene que ver. Que se gana dinero en el trading, sí, se puede ganar dinero en el trading. ¿Hacerte millonario? Bueno, eso ya si te va dejando el broker, porque a mí me han echado hasta de brokers por el dinero. Así que… Hay mucha gente de la que nos escucha, entre muchos hay muchos value investors y demás, que seguramente ahora mismo están, cuando escuchan que hemos traído un trader, están arqueando la ceja. Están amingadísimos, claro. Están diciendo esto que es, para qué le dirías a estos críticos que dicen el análisis técnico no vale para nada, si al final acabas obteniendo lo mismo, si inviertes a largo plazo y mirando fundamentales y ya está. Bueno, a ver, es que yo nunca he sido de ser talibán ni de una operativa, ni de una frase, yo no digo ni que el value investing no vale para nada, ni tampoco digo que el análisis técnico no vale para nada. Yo entiendo que esta actividad tiene un componente de azar y de aleatoriedad, y que en eso es en lo que estamos, intentando sacar esa ventaja y gestionando, yo creo que tanto el value como quien sea, si tú gestionas bien, yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia, independientemente de qué sea el gatillo de tu entrada, qué es lo que sea tu operativa. Porque los que hacemos trading en base a análisis técnico, podemos entrar en base a muchos setups, a muchas entradas de figuras, de cualquier cosa, con la tendencia, contra la tendencia. Entonces tú no puedes decir que algo no vale cuando a una persona le está funcionando, puedes decir que a ti no te vale o que tú no le encuentras lógica de por qué ponerse todos los días a mirar el ordenador si tú, lo que tú has dicho, si encuentras unas acciones en las que invertir, bla, bla, bla. Bueno, yo no sé hasta qué punto, a lo mejor el tema de coger más dinero o menos, importa, porque si tienes más capital, entiendo que también diversifiques más, te puedas indexar, puedas hacer que juegues más, pero cuando tienes poco capital, poco capital y no estoy hablando de cuentas ni de 100 ni de 200 euros porque eso es suicidarse en esto del trading, pues no te queda otra que trabajar con la herramienta del apalancamiento. Entonces, bueno, yo he respetado siempre inversor en value, todo tipo de también. Luego dentro de la gente que hacemos análisis técnico, también se pelean unos y otros, que si mi sistema, que si el tuyo, que si tal. Si tú ves que a alguien les va funcionando algo o alguien entiende el mercado de esa manera en la que él lo está haciendo, no hay nada que decir, ¿no? Entonces yo entiendo que si son estilos diferentes y que no les quepan la cabeza y también por personalidad, que no valoren para nada meterse a operar los mercados financieros en intradía, nada, ¿por qué no? Porque ellos buscan ese MOAD, ese valor, ellos buscan invertir en valor, que es diferente a estar todo el día detrás del ruido a las manos fuertes de que si habla Powell, de que si habla Lagarde, ¿no? Claro, cuando habla, eso te voy a preguntar, digo, cuando habla Powell, por ejemplo, o sea, estáis, te iba a decir, con el F5, ¿no? Estáis con el Bloomberg puesto y tal, o con el cacharrito que tengáis. Entonces, ¿qué hacéis en ese momento? O sea, si Powell dice una palabra y no otra, ¿eres de esas personas que estáis picando o no? No te merece ni la pena, porque cuando Powell ya está hablando, el broker ya ha hecho la vela, sí, y ya si tú quieres entrar, ya te ha aumentado el spread, el margen, si tú quieres comprar, ya te lo compra aquí arriba. Entonces, es verdad que son momentos en los que si tú ya estás posicionado, te puede salir muy bien la jugada, pero no estás dejando más que, a lo mejor, un poco al azar, la operativa que ya tengas. En mi caso, suelo gestionar las posiciones que tenga abiertas. Pues si tengo abierto algo ya que tiene recorrido, pues cierro parcial, algo de beneficios, protejo y ya está. Luego te salte o no te salte, que luego va a tu favor, fenomenal. Pero ante esos momentos, esos momentos clave, unas NFPs, algo así, pues sí, hombre, tienes que gestionar antes. Te puede dar el día que digas, venga, me la voy a jugar este día. Compras antes, pensando que el dato de las NFPs es lo que sea. Pero eso no es hacer trading, eso ya estás más jugando, apostando. Te tiene que ir la marcha para esto, supongo. Hombre, nos va la marcha, nos va la marcha un poco. No es para todos los corazones. Por eso digo, un día que estés… ¿Cómo te afecta la psicología? Es decir, un día que estés contenta, estarás con más ganas de entrar y un día que estés un poco más tristona, ¿cómo moderáis ese factor? Eso, mira, pues con el tiempo y con muchos revolcones, al final aprendes a que no te tienes que endiosar porque ganes ni te tienes que hundir en la más absoluta miseria porque hayas perdido. Y además es algo que te mina mucho, te condiciona mucho. Aquí el tema emocional condiciona mucho. Entonces, al final, con el tiempo, todas las ganas que entras y todos estos subidones que te dan cuando operas al principio, cuando ganas tus primeros 100, 100 euros, 400 euros. Claro, estás en una oficina, necesitas una semanita o más para ganar esos 400 euros, ¿no? Entonces, los has ganado en un rato, no te puedes ni endiosar ni te puedes venir abajo por las pérdidas. Pero eso lo aprendes con el tiempo. Es que el trading te saca lo peor de ti. Y es que es un aprendizaje que te va curtiendo. Al final, lo hablaba con mi socio, tienes que estar viendo. Y es como aburrirte, tampoco aburrirte porque te gusta, pero si sabes que estás ejecutando, sin más, una operativa. Tengo el patrón, entro, pongo mi stock, pongo mi profit, ya está. Hay una estadística, sin más. Cuando tú ves una gráfica, por ejemplo, una acción que está haciendo así, para abajo, ¿qué ves exactamente tú? Porque yo veo una acción que va para abajo y ya está. Exacto, tú ves una acción que va para abajo y ya está. Habrá gente que busque promediar porque le guste mucho esa acción y tenga zonas donde hacer recompras, entiendo. Mucha gente de inversores y demás. Y yo lo que busco cuando una acción está para abajo, busco ese rebote para coger ese ajuste en la tendencia porque el mercado respira, el mercado fluctúa. Es lo suyo y el mercado tiende a equilibrarse. Tenemos muchas veces caídas verticales, subidas verticales, pero luego al tiempo el mercado tiende a equilibrarse. Entonces yo cuando veo esa caída, como trader que soy contratendencia, tengo unos patrones que trabajo que son contratendencia, yo ya estoy buscando ese giro que me deje ese agotamiento en ciertas zonas y cuando tenga ese giro del mercado, tengo que ejecutar. Entro, pongo mi stop debajo y mi take profit a donde yo entiendo que puede dar un impulso y luego ya se sigue, si no, eso ya depende. Pero bueno, yo ya tengo mi primer tramo, gestiono y se acabó. En ese caso, me da igual que la acción luego se caiga 10 años más, ¿sabes? Trabajo en ese momento, el patrón que vaya dejando en ese momento, no me caso. A mí es que yo sigo sin saber lo que es una onda de Wolf, dicho sea de paso. Bueno, necesitamos otro podcast. Tenéis un montonazo de... Son figuras chartistas. Claro, tienes un montón de cosas que no entiendo. Para empezar, ¿por qué no tienen traducción al español? Bueno, en este caso, esa figura se la sacó a la palestra de Wolf y por eso es la onda de Wolf. Bueno, hombro, cabeza, hombro, sí. Hombro, cabeza, hombro. El chartismo no deja de ser la representación en un gráfico de lo que está haciendo el precio. Entonces ya nosotros, como nuestro cerebro siempre está buscando patrones y ajustar las cosas y etiquetar las cosas, pues vamos sacando banderines, vamos sacando hombro, cabezas, hombro, vamos sacando figuras, las nombramos y luego esas figuras pues tenemos que tener detrás qué es lo que hace esta figura. O sea, entonces tiene como un porcentaje de que vaya para arriba o para abajo, dependiendo de la tendencia, tal, tal. Es lo único que puedes hacer, confiar en eso y luego sumarle ese que vaya a hablar pago, ese de hacer a la autoridad. O sea, que no te queda otra más que decidir, decidir si entrar, decidir cuándo salir, poner tu stop, gestionar. O sea, para ti no te importa exactamente el valor que pueda darte, o sea, tú no ves una empresa o ves un gráfico y dices, vale, pertenece a Apple que puede ir a largo plazo y me gusta Apple y cómo lo va a hacer mal, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero tú ves un gráfico y ves si cae o sube y entras ahí. Sí, exacto, ves un patrón y ese patrón tiene una proyección, un objetivo que no, a lo mejor no se va a ir al 40%, a lo mejor voy a sacarme solo un 4, un 5%, pues ya está. Ahí está el objetivo de ese patrón. Cada vez lo he dado, me da igual que sea Apple, me da igual que sea Codere, me da igual que sea los Penny Stocks. En este caso de que estamos hablando de acciones, mira, por ejemplo, antes de que en el invierno pasado, cuando hicieron suelo Facebook, Meta, hicieron un patrón de apoyo, muchísimas acciones, Endesa, Facebook, no sé cuál. Yo entré, tenía una cuenta que me dejaba operar en acciones, entré en esas acciones, pero cuando llegó, y tenía un objetivo brutal y lo terminó dando, pero yo no aguanté a ese objetivo final. Yo no me puedo estar fustigando porque cuando he cerrado ya ha subido más, o porque cuando he entrado, justo ha caído, me ha tocado el stop y luego ha subido y luego lo ha dado. Me estaría todo el día fustigando. Esto ya no va así, o sea, aprendes, llega un momento en que aprendes, en que tienes, insisto, que ejecutar. ¿Ves una oportunidad? Vale, es Meta, vale, es Meta. Es que has comprado Meta 80 dólares, Alba. Es que ha llegado, pues tú sabes que ha llegado Meta. Es que yo no aguanté, al final fui cerrando más 12, fui cerrando, fui cerrando, y me quedé en un más 44, cuando era para haber doblado la posición, más que doblado la posición, porque lo dio. Y no, tampoco me voy a poner a llorar por las esquinas. Hice una buena operación, se acabó, siguiente. Así es, así es nuestro día a día. Por eso le digo, no es para todos los corazones, para alguien que quiera entrar o que le guste, yo soy de estos que pica de vez en cuando, que estoy con mi broker y tal, ¿qué consejos le darías? O más bien, ¿qué errores a evitar que hayas cometido tú en el pasado? ¿Le dirías a alguien que quiera empezar o que sea novato? ¿Que quiera empezar a adentrarse en el mundo del trading? Sí. Vale, bueno, pues lo primero que se olvide de que va a tener ni un Ferrari, y nos vamos a ir todos en el yate, yo todavía no tengo el yate. Lo que quiero que entiendas es que esto es una manera en la que si lo hace bien, puede sacarle un rendimiento a sus ahorros, que estos pueden ser más o menos, ya luego depende de tu capacidad emocional y todo como lo vayas haciendo, pero que se esfuerce por aprender una operativa, que nos siga gurús, que nos siga señales, que aprenda el mercado, que empiece a entender el precio, que entienda que hay zonas donde llega el precio que son muy negociadas, ahí es donde hay que esperar qué reacciona el precio para comprar o para vender, que no se puede comprar o vender en cualquier parte, que no porque me salga un cruce de medias o un cruce de cosas, que hay muchísimas operativas, ¿no? Hay muchísimas cosas, pero que cuanto más objetiva sea una operativa, mejor te va a ir porque menos vas a tener que poner la cabeza. Y si aguanto y si cierro ya, yo ya sé, yo entro, pongo mi stop y el profit está aquí, punto. Y ya si quiero por el camino, gestiono. Pero no estoy comprando meta y cuando cierro y cuando cierro y llegará y llegará, yo ya sé que ha llegado aquí, que es donde yo quería que llegase, se acabó. Es un poco cuanto más que estudie. Cuanto más trabas te pongas a tu propio cerebro casi incluso. Claro, pero es que tú te vas a sabotear a ti mismo mil millones de veces y cuando estás ganando vas a querer cerrar. Y cuando estás perdiendo vas a querer mover el stop porque está muy cerca. Bueno, lo voy a mover un poco más porque no sé a qué me vaya a tocar y bajar. Ya te estás dinamitando la operativa. Ya te estás haciendo que no sea la operativa que tú has estudiado porque la estás modificando. Tendrás un plan, digo, para esas partes en las que te vas a intentar subir ese stop. Eso lo hemos hecho todos. Todos hemos perdido cuentas por aguantar, por promediar mal, por muchas cosas. Pero cuando aprendes por esa vía, que alguien te diga, tienes que estudiar de verdad. Si quieres dedicarte un poco a esto, no son dos horas diarias, no es hacer trading desde el móvil en la playa. No lo es. Se te puede dar bien y puedes tener un golpe de suerte. Y con el tema criptos, ha tenido suerte mucha gente. Y mala suerte también mucha gente. Pero eso no es hacer trading. Eso no es hacer trading. ¿Qué recursos o qué libros recomendarías a alguien que quiera que esté empezando? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo como soy técnica, pues desde luego hay dos Biblias para mí, que son el libro de análisis técnico de John J. Murphy. Análisis técnico de los mercados financieros. John J. Murphy es como una guía, te va poniendo las figuritas y demás. Y luego hay otra que me gusta mucho, que es enciclopedia de las formaciones chartistas. Y entonces son dos autores que han entrado en lo que son los gráficos, te explican las figuras, las probabilidades que tienen de romper al alza a la baja, tienen sus estadísticas, te enseñan figuras que son con la tendencia, contra tendencia. Entonces te adentras un poco en lo que es el precio puro y duro. Y entender el precio. Si te aburre eso, no puedes hacer trading. Te tiene que gustar ver cómo se mueve el precio. Claro, te tiene que gustar ver gráficos y figuritas todo el tiempo. Tienes que querer entender por qué sube cuando sube, por qué está subiendo. Ah, es que ha dejado este patrón. Yo he hecho un ensayo, bueno, se lo recomiendo a todo el mundo, está gratuito, en mi blog Patronum y Patronum 2, que combino, o sea, son clúster de velas muy facilito, son clúster de velas que yo llamo gatillos. Si se dan en los gráficos, en ciertos soportes o en ciertas resistencias, son entradas para tú poder comprar, venderla de metafo así, o en euro dólar o en dólar yen o en el activo que sea, o en oro o en donde sea, ¿no? Tú con un broker te dan una serie de activos y tú ya puedes trabajar con ellos. Patronum y Patronum 2 también es gratuito. Y eso por parte de lo que es el análisis técnico sin más. Luego hay podcast, como el tuyo, como otros más del mundillo, o libros, pues libros todos los que quieras. Oye, ¿a ti te pasa también que llegas a una cena o estás charlando y ves una raya en la pared o esto mismo y te pasa que ves gráficos ya? O sea, ¿tú ves aquí un gráfico, una figura? Eso me pasa al principio porque tenía obsesión porque estaba empezando, estaba arrancando, me fascinaba. Me sigue gustando, pero ya llega un punto en que no me emociono tanto, no me da ese subidón cuando estoy operando. Ya no es eso. Entonces ya me hace gracia, ya me hace gracia. Sí, cuando te cae un rayo, cuando estás viendo las montañas, dices, uy, hay una tendencia ahí, una línea de tendencia ahí. Sí, pero no, eso ya se acabó ya, eso se acabó ya. Gracias a Dios. Oye, bueno, te voy a hacer, para acabar, la última pregunta, que es la que solemos hacer siempre en el podcast, que es si tuvieras que elegir una inversión o algo, un sector o lo que tú quieras, que creas que va a ser rentable de aquí a 10 años. Sé que esto es un trader un poco más complicado, pregúntale de aquí a 10 años. Sí, me lo tengo que mirar, me tengo que mirar un gráfico anual. ¿Qué quieres que te diga? Sector de aquí a 10 años. Es la típica pregunta, suelo hacer, pero es verdad que a lo mejor esta vez tiene un poco menos sentido que nunca. Soy incapaz, soy incapaz, fíjate, incapaz. Curioso, va a ser la primera vez que se nos quede la pregunta de cierta. Sí, a ver, me puedo mojar, te puedo decir, no sé, el tema renovables ahora, con todas las políticas que están haciendo, pues tiene su sentido. El tema banca, yo por ejemplo ahora mismo no confío en la banca, todo lo contrario. Pero bueno, de aquí a 10 años ha podido caer y subir, ha podido caer y subir, tres veces. Entonces... ¿Tú me dirías un gráfico que haga un tal y esto? Nada, tendría que mirarlo todo en gráfico anual. Vale. Y aún así, pues, sería coger un tramo y o no, o se puede tirar lateral. Así que no. Pues oye, ha sido un placer tenerte por aquí, la verdad. Nos ayuda mucho a ver que hay otras maneras de invertir también, que no sea la de simplemente en la carterita. Simplemente está bastante bien, es bastante curioso y también sobre todo sirve para desmistificar un poco el tema de las pantallitas y demás, que siempre viene bien. Y es algo que además es una profesión o una actividad que es muy solitaria. Te ves muy solo luego en las pantallas. Está bien que cojas una comunidad, algo, con quien comentar esto, con quien contrastar las cosas que ves, porque te ves muy solo. Yo empecé y me vi muy sola. ¿Tienes un horario? Perdona, que esta ya es la última. Pues mira, no tengo ningún horario. De hecho, bueno, sí me gusta operar más la apertura americana y me suelo quedar a ver el cierre de Forex, pero no tengo un horario de que yo me levanto y me siento y estoy mis ocho horas. No. Yo sé cómo está el mercado, tengo mis operaciones, lo voy siguiendo. Si hay un fuego que apagar, madrugo. Si no, es verdad que lo sepa todo el mundo, que yo no madrugo. No me gusta la apertura europea para trabajarla como scalping. No se me ha dado bien. Me gusta más la apertura americana en adelante. Entonces sí, para la hora de comer suelo estar en las pantallas y sobre todo a cierre. Pero no tengo un horario estipulado todos los días. No, es una de las cosas que, bueno, te da un poco la libertad. Sí, la verdad que, bueno, muchísimas gracias por haber estado por aquí, Alba. Ha sido un placer. El placer ha sido mío y se nos ha quedado muy corto. De nada, digo eso. Bueno, habrá segunda parte. Si os interesa el tema, darle fuerte al me gusta, darle fuerte al recomendar en e-books y demás. Si os ha gustado, yo lo intentaré ver. Veré ahí cómo va eso y traeremos a, creo que sí, a Alba alguna vez más. Creo que sí. Nos vemos. Hasta la siguiente.